El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Amigos, desde Sábado en la Noche seguimos acá completamente en vivo Recuerde nuestra etiqueta Sábado de Impacto Ya vimos y escuchamos a Scarlett Linares y ahora tenemos el gusto de conversar con una gran actriz Reina Hinojosa, bienvenida Buenas noches para ti Gracias Beatriz, gracias Orlando, buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Tienen que hablar de un proyecto cinematográfico, Marcapasos Ya supimos que lo estaban grabando o lo van a empezar a grabar, eso ya no los vas a decir Entre España y Estados Unidos, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, esta es una película que va a hacer Juan Carlos Wazolowski Es una película llena de misterio, de suspenso, de intriga De un asesino dentro de un hotel Que eso es muy comercial Es muy comercial, sí Hay cuatro mujeres que no se sabe si es una de las huéspedes, si es una de las que trabaja en el hotel El asesinato que se produce dentro del hotel Entonces, bueno, estamos manejando esa película que tiene mucha acción, intriga ¿En qué fase se encuentra? Porque leí varios artículos tratando de documentarla para la entrevista Y no me quedó claro, porque a veces entendí como que estaba en fase de preproducción En otros entendí que ya se había filmado No sé cómo, ¿cuál es el estatus real de la película? Estamos en la fase de pre Preproducción De preproducción, Juan Carlos Wazolowski, el director Está preparando todo lo referente para poder arrancar con la filmación de la película Reina, ¿quiénes se comparten contigo el elenco? ¿Y cuándo comienzan a grabar? ¿Si ya tienes algún mes confirmado? ¿Todavía están coordinando agendas? Sí, no tenemos la fecha exacta Dentro del elenco hay un gran actor y primer actor venezolano Que va a trabajar con nosotros, que es Víctor Cámara Y también está Aileen Celeste Que está ahorita en España Ya el director tuvo conversaciones con ella Y el resto del elenco está un poco en secreto En stand-by En stand-by y en secreto del director Sí, él tampoco ha querido contarnos mucho para que nosotros no contemos mucho Porque tú sabes que siempre hay que mantener un poquito el misterio Claro, siempre es un tema como de confidencialidad Pero retomando la pregunta de Bea El director o el productor no les ha dicho Reserven estos meses en su agenda porque vamos a estar rodando O sea, no tienen ni idea de cuándo se van a sumergir en la producción No tenemos fecha todavía, pero es para el próximo año Ya cercanamente ya el manager cuadrará las fechas y las pautas ¿Y cómo llegaste a esta producción? ¿Cómo te incorporas? Bueno, yo fui porque fui a Miami a reunirme con Juan Carlos Wesolowski Ya lo conocía previamente cuando vino el estreno de Luisa Estuve con ellos, con su esposa, que es compañera mía de mi escuela de teatro Y fui a Miami a hacer el casting y quedé seleccionada para uno de los personajes Que son, hay cuatro o cinco mujeres No tenemos el guión en la mano, yo no lo tengo Pero son cinco mujeres que en una de esas está el personaje Pero ya estoy en el casting Reina, ¿qué recuerdas de la época dorada de la televisión venezolana? ¡Guau! Mira, yo creo, yo me siento privilegiada de haber vivido la mejor época de la televisión venezolana Haber vivido los años 80 Yo entré en Radio Caracas en el año 82 En Leonela Y haber vivido todos los 80 y todos los 90 De verdad que fue una cosa que Hoy en día yo veo la televisión y digo Guau, qué época tan privilegiada, maravillosa Donde trabajábamos tanto Se hacían tantas producciones con tanta calidad Se hacían unitarios, miniseries Y entonces, claro, para mí eso fue prácticamente la base de toda mi carrera Claro Y además éramos referencia internacional Éramos referencia internacional Las novelas de Radio Caracas se vendían Me acuerdo que yo hice una novela Que María Conchita Alonso fue la protagonista Y se vendió a 82 países Alejandra Alejandra, exactamente Yo fui la contrafigura de ella allí Este, incluso Fui protagonista en el Canal 8 Cuando el Canal 8 hacía novelas Y de allí salieron todos esos grandes actores Este, que ya están en su edad avanzada Bueno, hicieron la dueña, hicieron Doña Perfecta Exacto Hicieron El Hombre de Hierro Hicieron unas producciones maravillosas Una cantidad de novelas Yo, la última novela que hizo el Canal 8 La protagonice yo Pero ya venía de una cantidad de producciones excelentes Todas Incluso, bueno, el otro canal también Venevisión hacía también muchas producciones Pero no había como Radio Caracas Porque Radio Caracas hacía cuatro novelas al mismo tiempo Faltaban más bien actores, creo yo O sea, estábamos todo el tiempo trabajando Y además Radio Caracas se atrevía Era pionero en, más o menos en la industria de la televisión Pero específicamente en el caso de las telenovelas La primera, digamos, con toque humorístico La hizo Radio Caracas La primera con dibujos animados la hizo Radio Caracas Exacto Pero retomando o pegándome en ese En el mismo, en la misma locomotora Hacia donde va Bea Son 36 años de carrera artística Que llevas desde que comenzaste Sí En Radio Caracas Televisión ¿Qué crees tú que le haría falta a nuestro país? Para retomar, aunque sea de ladito Ese momento de esplendor que tuvo la televisión venezolana Nos haría falta la voluntad de volver a arrancar Porque creo que tenemos talento artístico de sobra Los venezolanos se destacan en cualquier país del mundo donde van Y creo que falta un poquito de voluntad de los canales Pienso yo, de volver otra vez O sea, no entiendo por qué pararon Podrían seguir haciendo producciones Claro Porque hay muchos, todavía aquí en Venezuela quedamos muchos artistas Quedamos bastante, se han ido muchos Pero todavía aquí quedamos muchos Entonces yo pienso que hace falta voluntad Hace falta un poquito de unión Para, para, de unión entre nosotros Gremial Gremial, sí Para, para solidificar la industria O sea, tendríamos que Tenerle amor a la industria Quererla Para, para Poder arrancar otra vez Porque yo considero que las producciones venezolanas Siempre estuvieron por encima De las producciones de otros países Sin que me quede nada por dentro Incluso en los 90 yo me acuerdo Que me ofrecieron irme a México Este, incluso me habían conseguido Para entrar en la escuela de edición de Televisa Y yo no quise No quise porque yo no quise ir a hablar otro dialecto Que no fuese el mío Si yo dije, si las novelas nuestras Se venden en 100 países Yo hice novelas que eran 80 países 60 países ¿Por qué yo voy a ir a otro país A hablar de otra forma que no es? O sea, era mi forma de pensar en ese momento Claro ¿Sabes? De pronto, bueno Hoy en día No, no critico a los actores Tampoco que se han ido Porque, este El mercado aquí mermó Y, y, y Y cada quien tiene que abrirse nuevos caminos Hay unos que se han ido Y uno tiene que respetar las decisiones individuales Las decisiones Y otros nos hemos quedado Así es En esa búsqueda de oportunidades Hace poco mencionaste Que estabas escuchando algunas ofertas De República Dominicana ¿Es así? Bueno, eso sí lo está manejando el manager Ok Eso lo está manejando directamente el manager Este, algunas cosas que, que hay allá Pero no hay nada concreto todavía No hay nada concreto Se están negociando proyectos, digamos No hay nada concreto Igual también leí que había, que había quedado Una puerta abierta con Telemundo México Porque estuviste candidateada O propuesta para un personaje En El Señor de los Cielos Sí, este Estuve candidateada para La quinta temporada Creo que fue Ok Este, después hubo un cambio de sinopsis Ok Y entonces no entré, ¿no? Pero, sí tengo las puertas abiertas allí Este Por allí me informaron que Habían pedido mi material para otra Para otra producción Ok Entonces se están manejando Todas esas cosas A ver qué, qué sucede Estás abierta a muchos proyectos, Reina Y las tablas, ¿por qué no vas? No te montas sobre las tablas ¿Hay algún proyecto por allí que también te ha llegado? ¿Te gustaría, quizás? Sí, no, tenemos una obra ya ensayada, lista con Damián Genovés Ok Y Miki Sánchez, una obra muy simpática Pero no van para el micro, es una obra de ore y medio Es una obra de una hora, sí Ok Este, pero decidimos dejarla para el 2019 Pero ya está montada, historias apuradas Ya la ensayaron Ya la ensayaron, ya se saben los textos Ya la ensayaron Ya no puedes contar un poquito más de tu personaje Bueno, ella, ella es un personaje de esas mujeres Tú sabes que llegan a los 40, a los 50 años y llegan solas Entonces tú dices, esa mujer es bella, es talentosa Tiene dinero, pero está sola Le vuelven los pies ¿Qué pasa? Entonces dice, entonces no entiendo por qué yo estoy sola Si llego a un sitio Entonces los hombres se cohiben, no se quieren atrever Y la gente cree, los hombres creen que es que uno tiene un compromiso Está casado, tienes hijos No, 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 no tengo nada Pero no llama a nadie Nadie manda flores, ¿qué pasa? Entonces son cuentos cortos de historias que le pasan a la gente ¿Cotidianas? Historias cotidianas, sí En maquillaje conversábamos y además lo había chequeado a través de tus redes sociales también Que estás hecha una fanática del fitness, del gym Inviertes un tiempo diario en eso ¿Por qué? ¿Qué encuentras en esa actividad físico-deportiva? Bueno, Orlando, tú me conoces de muchos años Yo toda mi vida he hecho ejercicio Yo pienso que para mí el ejercicio ha sido como vital En el sentido que te desestresa a veces de estar horas en un canal de grabación Y ese par de horas que tú empleas te desconectas Te sirve para drenar, para sudar, para respirar De ahí sales renovado otra vez al ruedo Entonces, claro, ha sido un estilo de vida que cuando estaba más joven me veía muy bien Dicen, oye, el ejercicio mantiene chévere Pero con los años te das cuenta que hacer ejercicio es importante para la salud Y te sigues viendo estupendamente bien Y te sigues viendo bien A lo mejor no, como cuando tenía menos edad Pero uno se siente bien y con calidad de vida Que es lo que hoy en día debemos buscar Tener dentro de todas las carencias que podamos tener Tener calidad de vida dentro de lo que es nuestro mundo particular Reina, ¿cuál es el secreto para mantenerse durante tanto tiempo en la actuación? ¿Pudiera ser la disciplina? ¿Qué le puedes decir tú a todas estas personas que están empezando? Que son muy jóvenes, que te admiran Hemos hablado de todo el recorrido que has hecho en la pantalla chica Y todavía hablamos de ti, todavía tienes proyectos en puerta Muchísimos además, que incluso ni siquiera puedes adelantar ¿Cuál es el secreto? Oye, el secreto es tener, primero, ser un estudioso Estudioso de cada personaje que te entreguen De cada reto profesional que se te presente Y tener perseverancia, aparte del talento que tienes que tener Pero tener perseverancia y tener la tenacidad Que no haya nada en el camino que te perturbe y que te saque del camino Porque siempre van a haber agentes que te van a decir No, eso no es así, eso no sirve, tú no sirves Incluso a mí me dijo una gran maestra cuando yo empecé Que yo no servía para ser actriz Empezando en mis comienzos, si yo hubiese tomado eso Me puedo imaginar quién fue Sí Doña Amalia Pérez Díaz Doña Amalia, sí Con todo mi respeto y con todo lo que yo la admiraba Porque ella era muy dura Era muy dura y me dijo, usted no tiene condiciones para ser actriz Así que es muy inteligente me dijo Pero yo, bueno, me quedé así Yo dije, no, yo sigo Yo sigo porque yo soy una persona tenaz Que cuando me propongo algo lo logro y ese es el objetivo Y hacia allá voy Y aquí estás Y aquí estoy Hacia allá voy y aquí estás Reina Y sigo insistiendo que los actores no tienen edad Hay que seguir trabajando Hay que seguir luchando Este Yo creo que deberíamos unirnos más Y creo un poquito más la industria Nuestra industria Y hay personajes para todas las edades Y hay personajes para todas las edades, sí Gracias Reina por acompañarnos este sábado de impacto Ya saben la etiqueta, tus redes sociales Pues para quienes quieren estar pendientes ahí de marcapasos De la filmación, de la obra que vas a estrenar Este En Twitter es Reina Hinojosa Y en Instagram Reina Hinojosa 2013 Ya regresamos Y muchísimas gracias, gracias Yo soy tu romeo pero no santo A tu pobo con la for y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na más Yo soy tu romeo pero no santo A tu pobo con la for y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na más A tu pobo con la for y los espanto